De mis secretos deseo, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mi risa, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de los días mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. De aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, de por qué os doy siempre el alma, cuando me pongo a cantar, cuando me pongo a cantar, de por qué mis carcajadas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces, sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de los días mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. que sabe nadie, que sabe nadie. Esto es un regalo. No sé cómo vamos de tiempo, pero me gustaría cantarte una cosa. Muchas gracias. Me gustaría contar en lo que he pensado cuando estaba cantando el tema, voy a ser muy breve. Y es que yo en estos 11 años, desde que vine por primera vez hasta ahora, me he visualizado muchas veces delante del jurado, estando orgulloso de lo que hacía y no como la otra vez. Y yo he vivido eso, que además estabas tú conmigo, Sonia, no te acordarás. Ay, mi niño. Así que gracias. Este es mi premio. Bueno, tiene los cuatro, por favor. Este es mi premio. Sí, señor. Gracias. Qué grande eres, Martí. Venga. María, vente conmigo. Esto es una maravilla, Alicia. Cómo lo estamos disfrutando. A pesar de los pesares, cómo lo estamos disfrutando. Muchísimo. Gracias a vosotros. Bueno. Vamos a hacer el teatrillo. Coplar de Luis Candela. Coplar de Luis Candela. Vamos a por ello. A ver si me roba. Pues, señores, la última canción del último reto de esta última edición. La decimocuarta edición de Atubera llega a su fin. Y este será el último tema del último reto. Así que, María, muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias. Y que comience el reto. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Decirle al señor alcalde, decirle al corregidor, que yo por Luis Candela, me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón, y que deja que me robe un gusto en mi corazón. Que corra de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuvieras loca. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante vuela que vuela, Madrid está buscando para aprenderte, y yo te busco solo para quererte, que la calle que vivo está desierta. Y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba Luis Candela. ¡Aplausos! Anoche una diligencia, ayer palacio real, mañana quizá la joya de alguna casa educar. Y él siempre es roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho, y el día siguiente más. Y no importa que la gente, mi canción que va en el viento, traiga y lleve maldiciente. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón amante vuela que vuela, Madrid está buscando para aprenderte, y yo te busco solo para quererte, que la calle que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. ¡Aplausos! 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 Y la calle que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta. ¡Aplausos! Que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me roba Luis Candela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.